El equipo de producción compuesto por el director de multicámaras, operadores de cámaras, deben estar bien capacitados en el uso de planos, encuadre y distancia focal. El uso de un solo plano medio puede estar justificado para un discurso breve. Pero en un sermón, los planos deben tener secuencias entre el plano abierto, plano americano y plano medio. De lo contrario, perderemos audiencia. La regla de los dos tercios es una base sólida para cualquier encuadre visual. Asimismo, la iluminación para el video es vital. La iluminación de tres puntos o triángulo es la configuración básica para la iluminación y permitirá a los espectadores ver con claridad y brillo. Sin duda, un excelente sistema de audio será decisivo. ¡Gracias por ver el video!